Hola Saiyans, bienvenidos al canal, hoy os presento el mejor mod para Dragon Ball Xenoverse 2 Si, el mejor mod, ni transformaciones ni nada, lo que es el mejor Estáis viendo Quantum City aquí de noche, estáis viendo Quantum City bastante, bastante, bueno, bastante, bastante cambiada Y hoy os voy a enseñar algo que os va a encantar, se llama Project Revamp Es un, bueno, hablé en el canal hace tiempo, pero hoy voy a hablar de forma más extensa sobre Project Revamp Es un mod, es un macro mod, que añade misiones, que añade movimientos a personajes completamente diferentes Personajes diferentes, calidades de personajes completamente cambiados Todo eso os lo voy a explicar aquí en el canal Este mod pack es compatible con el New Transformations, es compatible con las nuevas transformaciones Podéis tener los dos mods juntos sin ningún tipo de problema ¿Qué os parece? Si os explico un poco cómo funciona, os enseño el roster de personajes, os enseño lo que hay Puede haber algún defecto, algún bug, algo, ¿vale? Y os voy a explicar porque esto dará paso a nuevos vídeos, nuevo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 Y creo que os puede gustar Como siempre, podéis comprar el Dragon Ball Xenoverse 2 a través de Instant Gaming Lo tenéis en la descripción, está muy barato, con el código de afiliado te registras Vas a cualquiera de mis vídeos, entras abajo en Instant Gaming, compras el juego Es muy barato, para Steam, lo registras en stream Y luego te puedes instalar los mods Tendréis que buscar un tutorial porque siempre me borran los vídeos de tutoriales de Dragon Ball Pero bueno, bienvenidos al canal, bienvenidos a Project Revamp Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, para explicaros qué es el Revamp Es un mod super grande, ¿vale? Que solo aparte de cambiar lo que viene siendo las... Aparte de cambiar lo que viene siendo el mapa Cambia jugadores, cambia personajes Le da una textura un poquito más peculiar Y además, añade misiones, ¿vale? Que esto es algo que os va a encantar Bueno, tenemos aquí a Ganto, pero Ganto no es del... Ganto no es del... Del Revamp, ¿vale? Ganto es que está ahí y quiere pelear, ¿vale? Hay nuevas misiones Os las voy a enseñar, pero no lo haremos en este vídeo Este vídeo es para repasar el Project Revamp Cómo funciona Qué novedades tiene Hay bastantes cosas interesantes Que os pueden gustar Es como tener el Dragon Ball Xenoverse 2 Pero... Mejorado, ¿vale? El Dragon Ball Xenoverse 2 mejorado Esto a muchos de vosotros os gusta, ¿verdad? Buscáis experiencias nuevas en Dragon Ball Xenoverse 2 Por Project Revamp Junto con New Transformations Es algo tremendamente espectacular Y que os va a gustar Podéis poner Conton City de día Conton City de noche Yo he seleccionado Conton City En este caso, de noche Porque me gusta más Me parece más interesante Venga, dame la bola de dragón, compañero Dame la bola de dragón Ah, bueno Pues una insignia de Mr. Satán Este proyecto Os voy a contar Que viene con misiones también Que están bastante interesantes Las misiones las iniciamos En este NPC de aquí Que es Bulma Que está por aquí Con el icono de Time Patroller ¿Vale? Donde podríamos hacer Una misión Realm of Gods Goku En Vegeta Super Sajajin Guto Esto Lo vamos a hacer Más adelante ¿Vale? Para que lo veáis Y lo disfrutéis Más adelante lo vamos Hacer Os enseñaré también Conton City de día En Project Revamp ¿Vale? Más que nada Para que no nos quedemos solamente Con el proyecto de noche Sino que también El proyecto de día ¿Vale? Y lo que cambia Son también los personajes Si yo me voy A las animaciones De los personajes Y demás Si yo me voy A combate Si me sale combate En línea Como estáis viendo ¿Vale? Me voy a entrenamiento Que eso es bastante interesante Lo que yo no sé Si los menús cambian Con la noche Y con el día Pero bueno Lo veremos ¿Veis que los portraits Los personajes Los iconos Están cambiados? Si tú ahora te pones En tu PS2 Compañero Verás que Goku Por ejemplo Está cambiado Tiene un aspecto Completamente Diferente Tanto a nivel De ropa Como a nivel Como estáis viendo De muchas mejoras El Super Saiyan Blue También Como estáis viendo ¿Vale? No solo eso Trae muchas mejoras más Super Saiyan 4 Luego tenemos Personajes nuevos Como es Kane Como es Galena Como es Majin Android Evil 21 Que esto podría salir En Dragon Ball Xenoverse 2 Golden Metal Cooler Tenemos al Android Majin 21 Con diferentes ropas Que es también Bastante entretenido Tenemos al Android 21 Con Navidad Tenemos a Super Pajon Tenemos a Goku Y Vegeta Super Saiyan 4 Limit Breaker Con diferentes ropas También Tenemos a Goku Limit Breaker Este es el Goku Que tendría que haber lanzado Dragon Ball Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Tenemos a Vejito Super Saiyan God De Dragon Ball Super Como estáis viendo Es una pasada Este Vejito Tenemos a Golden Cooler Tenemos Esto ya no Esto ya no Hay muchas cosas diferentes Mirad que bien se ve Este Gogeta ¿Vale? Se ve espectacular Bueno Aquí No se ve nada Pero bueno Tenemos a Diferentes skills De Goku Piccolo Piccolo También Pero luego Tenemos por aquí El Project Revamp Para Gohan Bestia Que se ve muy bien Se ve mejor Que incluso El original Piccolo No se Hay un montón de cosas Que son espectaculares Como estáis viendo Son completamente Increíbles ¿No? Se ve todo Muy Pero que muy bien Si yo selecciono Un personaje Por ejemplo No se si Gohan Bestia Pero si yo selecciono A Gogeta Por ejemplo ¿Vale? Vamos a seleccionar A Gogeta Broly El pelo cambia Y todo Si yo selecciono Bueno Voy a seleccionar A Gohan Bestia A ver que tal ¿Vale? Y selecciono A Goku Super Saiyan Blue ¿Vale? Y me quiero ir A un mapa El que yo quiera ¿Vale? Tenemos Galactica Reina Mundo de control El ártico Red Ribbon Army Yard Drain Esto no se lo que es Si yo me voy a este mapa Los personajes Aparte del Del cambio de skin Que tienen El cambio de efecto Que se ven muy bien También tenemos Cambio en las animaciones No se si Gohan Bestia Va a tener ese cambio Pero lo vamos a mirar Gohan Bestia Creo que no lo tiene De momento el cambio ¿Vale? El caso de Goku Mira del aura Que es completamente diferente Que es un aura Bastante más trabajada También la del modo bestia Es un aura También bastante más Trabajada ¿Vale? Yo creo que esas cositas Hacen Que el juego Sea mejor ¿No? Yo creo que hacen que el juego sea Pues más Más épico ¿No? Creo yo Creo yo No se Vosotros decídmelo Pero yo creo que el juego Hace que sea Tremendamente espectacular Como estáis viendo ¿No? Cambia un poquito las texturas Tal vez estas texturas Tendrían que haber sido así En Dragon Ball Xenoverse 2 Si cambiamos de personaje Vamos a cambiar de personaje Os lo voy a enseñar Cómo cambiamos de personaje Si nos vamos a Goku Super Saiyan Blue Por ejemplo Y enfrentamos a Y enfrentamos a Vegeta Super Saiyan Blue Destrozado Con el traje destrozado Y nos vamos a pelear Conton City ¿Dónde podríamos pelear? Nos vamos a pelear A Red Ribbon Yard Raining ¿Vale? Veremos que las animaciones De los personajes Están cambiadas Eso mola bastante Eso mola mucho Si te pasas el juego Con el revamp Vas a tener una experiencia De juego completamente diferente No va a ser Lo mismo de siempre Va a ser una experiencia De juego completamente distinta Y que os va a gustar Os digo yo Que os va a gustar bastante Mirad a Goku Cómo cambian las animaciones Son espectaculares Mirad Es que este juego Cambia por completo Os lo digo de verdad Con el revamp Cambia por completo Gente Es una experiencia Y podéis transformaros En Super Saiyan Azul Kaioken Como estáis viendo Es una experiencia Completamente diferente El tema de las auras El tema de todo No sé A mí me gusta A mí que queréis que os diga Me gusta bastante Y podemos enfrentar Grandes combates Tremendamente espectaculares Miradlo Kamehameha dirigido Tenemos el Kaioken por 10 Como estáis viendo ahí Es que es Es que es Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad esto Es una completa barbaridad ¿Qué os parece Si probamos el modo día En el revamp A ver si nos cambia algo Y si podemos ver algo Completamente diferente Ahora volvemos Bros He intentado Bueno Reinstalar El revamp Para poner el modo día En Conton City Ha sido imposible ¿Vale? Se me pone el modo noche No sé por qué Así que bueno En el siguiente vídeo Os voy a enseñar La nueva misión Que tenemos aquí ¿Vale? Que me ha petado el juego Por ejemplo Ahora mismo Pero os enseñaré La nueva misión Que Es la batalla Vale Me ha petado Me ha petado el juego Al final del vídeo Pero bueno El mod funciona muy bien Lo que pasa es que Si lo reinstalas como yo 800 veces Pues al final Se te peta En el siguiente vídeo ¿Vale? Voy a enseñaros Digásemos La misión nueva Del revamp Para que la podamos ver La podamos disfrutar todos Y podamos tener una experiencia Realmente increíble Project revamp Lo voy a dejar en la descripción Podéis descargarlo Instalarlo Y disfrutar un montón De partidas Cuando hacen estas cosas Realmente es increíble Es increíble Como siempre Ya sabéis Redes sociales En la descripción Twitter Instagram De todo Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima chicos Chao ¿Todavía no nos sigues En el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan Tienes el enlace No te has suscrito Te iso Te iso Te iso Te has subscrito